El árbol pitagórico es un fractal cuyo modelo geométrico asemeja ciertas características de los árboles. Este fractal debe su nombre al teorema de Pitágoras ya que en la unión de tres cuadrados se forma un triángulo rectángulo que es la configuración tradicional de dicho teorema. En este video te presentaré el algoritmo de construcción del árbol pitagórico para que comprendas las características de los procesos infinitos y deduzcas regularidades que te permitan resolver problemas. El proceso inicia con la construcción del cuadrado inicial de longitud L y se ilumina de color café. Después se construye un triángulo rectángulo isósceles, aunque puede ser escaleno, de tal forma que su hipotenusa coincida con el lado del cuadrado. Luego se construyen cuadrados sobre cada uno de los catetos y se iluminan de color verde. Recuerda que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Observa que el proceso se repite para continuar con la construcción del árbol pitagórico. Ahora reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuántos cuadrados se pueden construir repitiendo el proceso? Deduce la respuesta en 10 segundos. ¿Puedes hacerlo? Para responder la pregunta, observa que los lados de los cuadrados construidos tienen infinitos puntos y, en consecuencia, se pueden construir infinitos cuadrados. La construcción del árbol pitagórico es un proceso infinito ya que siempre se puede realizar la construcción de un cuadrado más. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de las características de los procesos infinitos, ya que este aprendizaje te ayudará en la resolución de problemas relacionados con dichos procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!